hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino ser spanish y el día de hoy les voy a enseñar a entrar en el modo recuperación en el modo recovery y salir del modo recuperación de su teléfono o su dispositivo de samsung de una manera súper fácil y súper sencilla así que comencemos bueno chicos aquí tenemos nuestra tablet nuestro dispositivo de samsung recuerden que de igual manera este tutorial aplica para tablets y para teléfonos de la marca aquí como pueden observar tenemos algunas aplicaciones instaladas pero para poder entrar en el modo recuperación tenemos que primero apagar la tablet el teléfono el dispositivo vamos a presionar el botón de encendido y apagado para que nos aparezca este menú de opciones le damos en apagar y ya luego confirmamos dándole clic en aceptar ok ya como pueden observar la tablet se va a apagar en su totalidad y tenemos que ahora presionar unos botones físicos ok para este proceso para poder entrar en el modo recuperación en el modo recovery tenemos que presionar el botón de inicio que es este botón de aquí tenemos que presionar el botón de encendido y apagado y también tenemos que presionar el botón de volumen arriba esto lo vamos a hacer al mismo tiempo vamos a presionar los tres botones cuando aparezca el logo de samsung vamos a soltar el botón de inicio y apagado pero vamos a mantener por unos segundos los botones de volumen arriba y botón de inicio hasta que nos aparezca la pantalla cuando nos aparezca el símbolo de android esto quiere decir que ya estamos en el modo recuperación en el modo recovery obviamente en este modo nosotros podemos hacer distintas cosas por ejemplo restablecer de fábrica el dispositivo el teléfono o la tablet pero también podemos salir sin ningún inconveniente del modo recuperación de una manera súper fácil y súper sencilla recuerden que para podernos desplazar entre las distintas opciones tenemos que utilizar los botones de volumen volumen abajo y volumen arriba esto es lo principal que hay que saber pero lo más importante para poder salir del modo recuperación es marcar la sección que dice reboot system now de hecho acá como pueden observar tenemos una opción que dice precisamente reboot system now entonces nosotros tenemos que desplazarnos hasta la primera opción que dice reboot system now eso lo hacemos como les dije anteriormente con los botones de volumen y cuando estemos en la primera sección que dice reboot system now le damos al botón de encendido y apagado para aceptar dicha opción y de esta manera lo que va a hacer es reiniciarse y listo eso es todo como pueden observar ya el dispositivo se está reiniciando y de esta manera nosotros podemos entrar y salir del modo recuperación de una manera súper fácil y súper sencilla mediante los botones físicos ya luego si queremos hacer algo adicional en el modo recuperación ya eso es tema de cada quien pero de esta manera podemos tener nuevamente nuestro dispositivo ok activo y vamos a tener las aplicaciones que bueno que previamente teníamos anteriormente así que personal yo el vídeo se los dejo hasta acá espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con su like, su me gusta recuerden estar suscritos a nuestro canal de Dinosaur Spanish y recuerden que bueno este proceso se lleva a cabo tanto en tablets como en teléfonos de Samsung ok de hoy en día de igual manera recuerden que también va a depender del teléfono del dispositivo que ustedes utilicen porque puede que de pronto no necesiten utilizar el botón de inicio porque hoy en día pues los teléfonos no vienen con ese botón pero si podemos utilizar los otros botones físicos encendido y apagado y volumen abajo para poder entrar en el modo recuperación ya eso depende del dispositivo que ustedes tengan así que pues nada eso ha sido todo espero que les haya gustado recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Dinosaur Spanish muchas gracias y hasta pronto bye bye